Este muy hermoso viaje es presentado por mi querido libro Corte de Cinta Si te gusta lo que hago, amarás el libro, y no es chiste, ¿por qué la gente queda bien feliz con el libro? En cuanto al viaje, este periplo en tren es la continuación del viaje en la meburrosada Lota Partimos el viaje en la estación Hito Galvarino, en la comuna de Coronel El tren pasa por Concepción y de ahí hacemos todo el trayecto normal del corto Laja hasta la ciudad de Laja Siempre bordeando el río Bio Bio Hay detenciones en Talcamávida y San Rosendo Y de vuelta en tanto vamos desde Laja y llegamos a una de las estaciones de Talcahuano llamada El Arenal Donde se guardan casi todos los trenes Esto de acá es Lota, ya había amanecido, yo ya había desayunado Y para ir a Hito Galvarino me tomé una de las varias micros que van a Concepción Justo me tocó una Inrecar Géminis Puma, el nuevo modelo de Inrecar Así que lo disfruté, es muy lindo y muy cómodo El trayecto del tren partía súper temprano Así que casi todos tuvimos viajes bien esforzados para llegar al tren Algunos se fueron en micro bien temprano, los que eran de la zona Otros llegamos en bus, algunos directamente a la estación a la hora del amanecer E hicieron hora en ese lugar Lo innegable es que tuvo una gran épica Porque a diferencia de otros trenes que son de servicio normal o de servicios turísticos Esta salida fue organizada e iba en beneficio del equipo que está restaurando la unidad Llegando desde Lota y todo, igual llegué súper temprano Cerca de la Ruta 160 había hasta caballos, yo tenía que cruzar esa pasarela Y por fin estaríamos en la estación para empezar a pensar en el viaje Acá se ve la ex estación Escuadrón, que está al lado de Hito Galvarino Que es donde vamos a tomar el tren Y bueno, en esta última ya estaba estacionado el tren A desesperándonos ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Varios iban con sus camaritas, hay varias fotos y videos ya en internet sobre este viaje Los trenes A desesperados son un verdadero patrimonio vivo Y el trayecto que vamos a hacer es súper lindo En mi caso, de las vías de Concepción, solamente conocía el tramo de Concepción a Coronel Que les mostré el año pasado No había tenido la oportunidad de tomar el corto laja Pero no hay comparación entre hacerlo en la UT440 española y hacerlo en el AES Es decir, sin desmerecer obviamente al tren español que igual me gusta Y que es lo que más se ve aquí en Concepción En este tren tienes la posibilidad de abrir las ventanas Y el trayecto tiene una enorme, pero enorme belleza escénica Aparte de poder sentir los aromas, eso tan de tren que ya no se puede hacer Porque casi todos tienen ventana fija y no se abre El corto laja es un servicio regular que va desde Talcahuano y Concepción a Laja todos los días Hay otra variante que es turística, que sale solo en ciertos domingos Y ahí se incluyen algunos espectáculos, traen artistas Y también en las detenciones de los pueblos hay ferias de productores locales Comida, música en vivo, etc. La razón del nombre corto laja es porque antiguamente, hace mucho, mucho tiempo Este servicio se hacía con una locomotora y unos vagones Pero eran poquitos vagones Entonces en relación a los trenes de la época El tren a Laja era cortito y por eso quedó como corto laja En cuanto al interior, como lo ven, es un tren sencillo Estos trenes son solo para cortas distancias, su nombre lo indica y es muy original Automotor Eléctrico Suburbano, AES Y fueron construidos en Argentina, llegando en 1976 Los mismos son muy conocidos por haber trabajado muchos años en Valparaíso Haciendo el trayecto del actual Metro Valparaíso Pero también otros servicios como el tren Valparaíso-Santiago O incluso Valparaíso-Los Andes, cuando ambos existían Actualmente no hay tren de Santiago-Valparaíso Ahí están los horarios de la estación Ito Galvarino El cual justamente tiene el tren a Corona Yo de ahí tuve la oportunidad de subir a la cabina y la grabé Así que más bonito todavía Ya empezamos el viaje con el pie derecho Ojo que igual más allá en el trayecto mismo tengo otros ratos en la cabina Ya el viaje estuvo muy bueno, así que de verdad lo van a disfrutar mucho, mucho, mucho Ahí ven a los conductores, Ignacio y Andrés viendo el tema de los boletos El viaje era con cupos limitados Los chicos a través de redes sociales hicieron toda la difusión acerca del viaje Y cómo reservar un asiento Además, obviamente, como les decía Cada viaje, cada boleto vendido En el fondo iba en beneficio del equipo que restauró esta unidad y de la restauración misma del tren Tal como en otros viajes de antaño A cada uno se nos dio un boleto de cartón Y todo fue hecho con mucho, mucho cariño Yo creo que aparte de lo escénico del viaje Que van a ver que es precioso O al mismo tren que es un pedazo de historia andante Lo otro que fue muy bacán Y que es lo que estoy tratando de rescatar en el video Y que se pueda ver Es la atmósfera de camaradería O sea, básicamente desde la situación misma del viaje A las personas que llegamos desde distintos puntos de Chile Para ser parte de esto La mayoría es gente que ama el transporte Que ama los trenes Varios nos conocíamos Yo aproveché de conocer a otros que solamente conocía por redes sociales Pero siempre fue un ambiente muy buena onda Todos en la misma sintonía Y con las mismas ganas de disfrutar de algo histórico Nunca un AES había estado en la comuna de Coronel Nunca, ya eso es una parte de la historia Nunca había estado aquí Bueno, en el viaje no me voy a ir hablando todo el rato Le diría es ir intercalando también con otros momentos de sonido ambiental Vamos, es un tren Tienen que escuchar el tren Acá partimos rumbo a Concepción A las 8.50 horas de la mañana El día que nos tocó fue ideal Estaba precioso, precioso Igual con se lluvioso Sobre todo en invierno Así que tranquilamente podría habernos tocado harta lluvia Pero no Afortunadamente había sol Y de repente caían algunas guatitas chiquitas Pero no nos llovió así como llueve en el sur No Mientras vamos avanzando Varias personas iban tomando fotos o grabando En realidad todo el tren completo Y en cierto momento se graban ver micros en la ruta 160 No sé, por las rurales que iban a Lota y Arauco Algunas micros urbanas de Concep Entre otros vehículos que pasan por la ruta Una de las partes más impresionantes del viaje Fue el cruce del río Bío Bío A través del puente Era la primera vez que un AES Cruzaba este puente con pasajeros Ese era uno de los hitos de este recorrido Nunca había corrido antes Y además está a decir la importancia de este río Que le da el nombre a la región Por años, el Bío Bío Fue la frontera entre los españoles y los mapuches Y como curiosidad Este puente tiene poco más de 1800 metros de largo Es uno de los puentes más icónicos del transporte ferroviario en Chile Igual es como difícil que se imaginen la emoción que sentía Si bien muchos de ustedes a lo mejor me conocen por los buses o las micros También me gusta mucho el metro, los trenes, los aviones Y todo lo que sea de transporte pasajero Varias veces quise viajar en un tren AES Pero ya estaba resignado a no hacerlo Porque solamente se veía pocas veces en servicio Sale de forma muy, 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 muy ocasional a parchear E incluso el corto de laja se hace casi siempre con la UT440 Que es un español, o sea, era muy difícil verlo Y tener esta oportunidad única fue algo que tenía que aprovechar sí o sí Si se fijan en el río, a ratos van a ver unas gotitas Y es que mientras el tren andaba, recibíamos unas muy tenues gotas de lluvia Tan finita que a veces ni siquiera se nota Lo que se ve al fondo es justamente la ciudad de Concepción Uno de los tres núcleos urbanos más importantes del país En Chile no se conserva mucho el patrimonio ferroviario Y estas iniciativas al final resultan solo después de esfuerzos titánicos De gente común y corriente que ama esto Este tren fue organizado por el equipo de restauración ferroviaria Y la AFREDIPAF de Temuco El nombre es largo pero en resumen es la asociación de patrimonio ferroviario de allá Para estos efectos Ambas organizaciones le arrendaron a Ferrocarriles del Sur, FESUR, el tren Y armaron el trayecto Así que de verdad, esto es épica pura, pura, pura Es maravilloso La sola idea ya es épica Y haberla concretado mucho más Después del puente El tren inmediatamente entra al túnel que cruza el Cerro Chepe Y después de eso comienza ya un viraje rumbo hacia la estación de Concepción Las casas que se ven a los costados corresponden a la población Pedro del río Sañartu Y bueno, estamos bastante cerca de la estación de Concepción No es mucha la distancia entre la curva esta después del túnel del Cerro Chepe y la estación En esta estación, que se le llama Intermodal, confluyen todos los servicios de trenes Biotren con sus dos líneas, el corto del Laja, hay trenes cargueros que van pasando también Y la conexión con el biobús que les mostré hace meses también Uno puede tomar este biobús y acercarse al aeropuerto de la ciudad también Por si acaso, un buen dato Acá en la estación Concepción, el tren hizo una detención chiquita para tomar a la gente que no podía llegar Por ese motivo, a Ito Galvarino Igual en todo caso, el andén como ven estaba más o menos vacío, no era tanta gente Estábamos ya todas arriba del tren Y ahora sí que sí, comenzamos el viaje rumbo a Laja Vamos, 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 se ve uno de los UT440 españoles El 102, que de hecho alguna vez me tocó viajar en el Metrotren Acá de Santiago Apaine, Santiago Arrancagua, Trayecto Asia Ahora está trabajando allá en el biobío Así que empezamos el viaje Una de las cosas más lindas fue una carrera con el tren de carga de Transat Pero no la pude grabar bien porque fue en el otro lado del tren Lamentablemente Les decía que el trayecto tenía una linda belleza escénica Para mí toda esta parte y todo lo que vamos a ver ahora es nuevo Era mi primera vez viendo esto y quedé encantado No tenía idea de que era tan lindo Por las mismas razones, no se esperen que les cuente cada cosa de cada lugar Porque en eso la gente que vive acá conoce mucho mejor que yo el trayecto Todas las zonas, probablemente ustedes los que son de la zona también puedan complementar con más datos Todas las zonas, probablemente ustedes los que son de la zona también Todas las zonas, probablemente ustedes los que son de la zona también Todas las zonas, probablemente ustedes los que son de la zona también ver el río Bío Bío al costado que es un río súper ancho, los bosques, los aromas, todo es muy hermoso en cuanto al corto Laja, el día de semana hay tres trenes diarios, el viaje desde Conce a Laja cuesta 1.750 pesos unos 2,5 dólares y en fin de semana el servicio cuesta lo mismo, pero son cuatro horarios, hay uno más se supone que en los próximos años llegarán trenes chinos para renovar el material rodante de biotren y del corto Laja así que todo lo que vamos a ver ahora va a ser historia, hay mucha gente que le tiene cariño a estos aves principalmente la gente de Valpo y toda esa zona, yo por ahí tengo unas fotos antiguas con estos trenes cuando los pintaban con publicidad de distintas marcas, así que en estos momentos, mientras edito el vídeo, las estoy buscando la primera atención que tuvimos fue en la zona de Talcamavida, a poco menos de 50 kilómetros de vías desde Concepción lugar donde hay muchos aves botados de lo que estuve leyendo, Talcamavida es una zona rural de la comuna de Hualqui y el único transporte público que tienen es el tren, es re chiquitito, poco más de mil habitantes en la estación, aparte de pasar al baño y estirar un poco las piernas, casi todos fuimos a ver los antiguos trenes aves que están botados allí inicialmente Chile trajo 20 de estos trenes y la historia es sabida, es como la canción de los 10 perritos yo tenía 10 perritos, actualmente el único tren operativo es el AES 11, como curiosidad los trenes que hicieron el último viaje en Merval o Metro Valparaíso donde la gente lo despidió masivamente y fueron al viaje y hasta bailaron arriba del tren fueron el AES 3 que está por acá, emocionense cuando lo vean y el AES 17 que van a ver en el Arenal en Talcahuano al final del vídeo este último también hizo servicios de biotren hasta el año pasado, pero no ha salido este año ahí ven el contraste del AES 3 a la intemperie y el AES 11 restaurado por los chiquillos con harto amor y esfuerzo hay harta diferencia, en un gran esfuerzo porque no tenía idea de cómo iba a bajar me subí al AES 3, da pena verlo así hay muchos trenes que una vez que cumplen su vida útil los chatarrean o los dejan para grafiteros lamentablemente no hay una cultura institucional de conservar esto como patrimonio y eso no solamente con trenes también aplica a micros, a buses, al transporte en general, es una pena porque es lo que siempre digo más allá del transporte en sí mismo, lo que hace que esto sea tan lindo es que mueve personas, mueve sueños y cuando la gente ve fotos o vídeos de las micros, del metro, de trenes, de aviones, etcétera son verdaderos vehículos para la memoria, tal como un aroma puede recordar y trasladar a esa persona a otro momento, a otra atmósfera, al recuerdo de alguien, con estos vehículos pasa lo mismo en eso la importancia de la labor de los chiquillos y todo el esfuerzo que han puesto para conservar este tren es sin duda algo memorable, valorable, muy 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 valorable también en este lugar varias personas tomarán la palabra para comentar sobre este evento yo les voy a dejar algunos pedacitos, igual abajo en el comentario fijado, voy a dejar el orden del vídeo con sus minutos para que puedan ir viendo sus partes favoritas este es el último automotor de la serie en operaciones, por lo tanto estamos disfrutando del último tren viviente hoy en día de esta serie lo que estamos haciendo hoy es viajar en la historia, esta serie de automotores llegó en el año 76, entre el año 76 y el año 77 aquí manufactura argentina, Fiat Concord, también parte inglesa de que, bueno, llegaron 20 automotores aquí a Chile, ¿cierto? tiene el cargo 20, se supone que para varios servicios, pero de alguna u otra manera quedaron sitiados en la primera zona del ferrocarril, vale decir, dentro del paraíso y, bueno, en ese tiempo la cabecera de la primera zona que era la estación Mapuche de Santiago bueno, de los 20 automotores que eran, ¿cierto? los primeros años que tuvieron estos automotores aquí en Chile, bueno, no fueron libres de... porque en los años en que llegaron, fueron años bastante complejos para Chile y estos automotores, bien saben de ellos, muchos, probablemente ustedes sepan, sufrieron atentados sufrieron, muchos automotores los quemaron de hecho, no sé, el accidente ferroviario más grande de Chile fue con dos de estos automotores o con tres en realidad de estos automotores, el accidente de Keronke, no sé si les suena, ¿cierto? el accidente de Keronke, el autobotora C16, 16 con la automotora S9, chocaron de frente de esta misma serie S y hoy en día, de los 20 automotores, solamente queda uno en servicio que es el que estamos viajando hoy, ¿ci? realmente es algo genial, lo que hicieron hoy, cruzar el puente Biohío, por ejemplo también hay historia, porque estos automotores nunca antes lo habían hecho pero también es algo nuevo, ¿cierto? que pasó, presentarse parte de esa historia también parte de la idea del proyecto, este viaje consiste en tratar de hacer una apuesta en valor de lo que es este equipo, también lo que queremos hacer ahora, en conjunto con el municipio de Coronel y trabajar un anuncio con la Fundación CEPAS, que es la que va a considerar el usufructo de la estación de Keronke, la idea es hacer como una especie de alianza para hacer que los planes de este tipo, comercial turístico para decirlo así, e inician de otras localidades que no sean puntos céntricos como Taichunguano, Concepción, Santiago, y que se puede usar mucha gente de repente dice, no, es que por qué no hacen esto, no hacen esto otro este proyecto, que es un proyecto de restauración que nosotros lo venimos presentando desde el año 2014 con Simón y otras personas que están acá, que Armando, Cristian y Arrez Arrez, que el conductor que está ahora, el que está cortando los boleros él también es de nuestro grupo de restauración la persona que está ahí en Cristian, el maquinista de Merlo del Paraíso, junto con Armando ambos somos boleros de trabajo allá, también estuvimos trabajando en este proyecto y año 2014 lo elaboramos, el 2015 empezó a presentarse, 2016, 2017, 2018, estamos en el 2019 recién el proyecto está viviendo luz verde, entonces mucha gente dice, ¿por qué no arreglamos el tren a tal parte? ¿por qué no arreglan esto? ¿por qué no arreglan el coche que está allá? eh, tiene que hacerse ese tren así que, debo decirlo antes de irnos, todos estábamos expectantes por uno de los trenes de carga de TransAp por favor ¡Suscríbete! dejamos atrás los trenes Aves de Talcamávida el 7, el 3 y un mix del 13 con el 18 y ahora vamos rumbo a San Rosento, la tierra campesina de la Carmela para variar, les propongo poner harto ojo con los paisajes nosotros seguiremos fordeando el río Bío Bío antes les contaba que el Bío Bío tiene todo un componente simbólico el río nace en la colina de los Andes, como muchos de los ríos chilenos en particular nace en la laguna Galletué y en el lago de Calma yo nunca he ido a esa zona, esto es la reserva Alto Bío Bío muy cerca del Paso Pinochado hacia Argentina eso está más para el lado de Temuco y el área debe ser muy linda, solo lo he visto por fotos pero debe ser preciosa, hay montones de araucarias, nieve eterna y el nacimiento del río el Bío Bío es uno de los ríos más anchos de Chile y durante años hubo enfrentamientos entre españoles y mapuches entonces a veces los españoles avanzaban, hacían sus fuertes en lo que hay en la Araucanía y los mapuches se los quemaban y los obligaban a retroceder hasta el Bío Bío de hecho como curiosidad, Concepción fue capital un tiempo del Reino de Chile bajo dominio español pero entre otras razones como los mapuches les quemaban la ciudad de cada rato prefirieron mover la capital a Santiago lo chistoso es que una vez los mapuches sí quemaron Santiago en 1541 fue una guerra super larga esa, más de 100 años otro hecho, el hito Galvarino donde partimos se llama así porque Galvarino era uno de los líderes mapuches importantes, reconocido por su gran fuerza y fue en ese lugar donde los españoles le amputaron los brazos algo que está contado en la famosa obra La Araucana de Alonso de Arcilla un poema épico que trata justamente toda esta época y que fue incluso reconocido por Cervantes el autor de Don Quijote cambiando de tema, este sector tan bonito se llama El Corte y ya vamos cerca de un sector llamado Buenuraki se llama así porque tuvieron que cortar el cerro para que pasaran las vías por eso El Corte es bien famoso, hay varias grabaciones y fotos de Cortolaja tomadas en este sector una de las partes más fotogénicas del viaje, así que disfruten, disfruten, disfruten ahí nos cruzamos con el otro tren 108, otro UT 440 español con los colores de trenes metropolitanos, ese tren trabajaba en el Metrotren de Santiago y lo mandaron para acá incluso ese tren era uno de los que hacía el extinto servicio expreso Maules Talinares le pusieron un baño por lo mismo, no sé si lo conservan, yo le tengo fotos de ese tiempo así que bonito ver el 108 otra vez por estos lares después seguimos nuestro rumbo a San Rosendo una ciudad que es conocida por una canción de la obra teatral La Pérgola de las Flores que es una de las obras más importantes del teatro chileno, un musical también aquí, Carmela, la campesina proterranista de la historia, en una de las canciones dice vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad y esa canción se ha quedado en el inconsciente colectivo y siempre que hablan de San Rosendo uno se acuerda de la Carmela acá en San Rosendo se puso a llover un poco, botado se ve un tren AIL de tecnología japonesa es de la misma época que este tren, llegaron en el 73, lamentablemente no quedan ninguno andando y es una pena porque eran bien bonitos, el último de estos fue el AIL 37 que se despidió haciendo justamente el servicio cortolaja en 2012 por ahí se ve otro AES también y otros coches de distintas denominaciones y otras cosas ferroviarias también en San Rosendo tuvimos una gran atención, estuvimos harto rato pese a la imagen campesina que uno puede tener de San Rosendo con la referencia a la Carmela lo cierto es que no es tan chiquito como Talcamávida en el lugar justo nos topamos con otro tren carguero esta vez de la empresa Fepasa y bueno, acá en Concepción hay muchos cargueros así que si te gustan los trenes en Conce y sus alrededores tienes harto que ver porque se ven trenes a cada rato les decía que San Rosendo era más grande en este lugar nos hicieron una charla mostrando la historia ferroviaria de la ciudad que no es menor, pensando en que era casa de máquinas y acá se dividían los trenes entre los que iban a Santiago, los que iban a Talcahuano y los que iban a Temuco, fue un nodo que vivió del ferrocarril ¡Vamos! perdón, ¿qué es lo que era esto señor? ahí estaba la antigua estación de ferroviaria de estado, acá de San Rosendo ¿esto era? ahí, todo ese espacio vacío que se llevan allá, era la tremenda estación de San Rosendo la cual abajo tenía un bar-restaurant, que en el segundo piso, su hotel o hostal que le llaman, arriba en el segundo piso y abajo tenía cierto, de primera, de segunda y de tercera boletería ese tiempo había más, no como ahora que una sola nada más, de primera no, ¿no? oye, pero estos adoquines, ¿esto es posterior? era la entrada acá, la entrada con pasamanos ¿cubierto? no, 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 no ¿calle? era una calle eso es, una calle con adoquines, que todavía están ahí, ¿no? pavimento de un señor que se está quemando, bueno, otra historia, todavía por lo tanto, esta estación se quemó, la quemaron, mejor dicho ¿en qué año? el año 74, 75, pero la estación era tremenda, era una tremenda estación que tenía librería tenía la oficina de investigaciones, nuestro propio modo de comunicarnos en la estación era una tremenda que llegaba hasta allá, imagínense, era una tremenda estación, ¿no? se quemó el año 70 y tanto, por lo tanto se los fue ese patrimonio aquí, donde ustedes ahora, hace muy poco, rellenaron esto, esto era parejito para allá pero aquí estaban las construcciones de las señoras que salían a vender el pollito el huevo duro, ¿verdad? y las tortillas salían con su delantal blanco, su gorrito blanco y su canasto ¿por qué? porque aquí todos los treneros que venían del ramal donde llegaron ustedes que esto es un ramal de Concepción venían los de Santiago que también tenían que llegar aquí y venían los de Timur que también tenían que llegar los trenes aquí, por obligación aquí se le cambiaba locomotora, se le cambiaba equipo y también personal allá están los hogares ferroviarios, todavía se ve algún indicio al lado, ahí están los hogares ferroviarios donde los personales de maquinistas llegaban a ver no estar ahí hasta el otro día, ya, y salían después con el tren, ¿no? por lo tanto llegaban aquí los trenes y la gente salía a vender sus productos ya les dije, y ahí, ahora no se ve, pero donde está la mitad dice con letra de San Rosendo, ahí está el mercado municipal el mercado municipal que le da el desayuno, el almuerzo a las 11 según el horario que fuese, ¿no? ahí el mercado, ahora es toda su municipalidad, todo, 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 todo se compró eso una antigua casa ferroviaria también allá, que ya están destruidas ahora van a ser edificios de 4 o 5 pisos acá ya se le compró el terreno a ferrocarriles todo esto también se va a construir total que va a cambiar la fisonomía aquí se ve un mapa que pusieron para promover el corto de laja turístico nosotros hemos viajado desde Concepción y vamos a la estación que se llama obviamente San Rosendo hemos avanzado harto el guía acaba de explicar todas estas cosas la carbonera, la casa de máquinas que bueno, acá hubo montones de trenes de vapor y todo lo que fue la época de gloria de ferrocarriles Chile antes de tener carreteras y tantos caminos lo primero que tuvo fueron redes ferroviarias y se conectó gran parte del país solo a través de trenes se caía una en el suelo ya, la colocaba arriba del tender la locomotora a vapor, cierto que se vivía en tender y locomotora colocaba esa sola arriba del tender y abría la escotilla con la cadera también rota y caía el carbón en el tender cuánto, más o menos, y más 12 toneladas lo que le permitía al tren salir de aquí y llegar a Temuco con esa cantidad de carbón 12 toneladas cuánto hay de aquí a Temuco, más o menos 200 kilómetros mientras hacían las explicaciones pasó otro tren carguero más de F-PASS al igual que en Talkamá Vida les voy a dejar pedacitos de los audios naturales digamos de las cosas que iba conversando el guía pero igual si quieren averiguar más puedo dejar algunos links abajo esto es la casa de máquinas que era enorme y la tornamesa donde se giraban los trenes la casa de máquinas fue una construcción súper relevante y resistió muchos embates de la naturaleza recién vino a sucumbir en parte en el terremoto de 2010 lo que se ve derrumbado eso se derrumbó en ese terremoto lo ideal es no ponerse debajo de nada porque igual la estructura está media débil entonces podría haber otros derrumbes algo curioso es que una de las plazas de la ciudad tiene carros, locomotor a vapor y varias cosas más entonces es como un mini museo ferroviario yo no tenía idea así que ojalá que estén disfrutando del viaje que no lo encuentren tedioso o largo he tratado de ser bien equilibrado y en la edición he tratado de cortar lo más que pueda y que dentro de todo se sientan ahí en el fondo también me gusta documentar las cosas para mí pero también para que ustedes se sientan viajando conmigo pero no se sientan viajando conmigo todo el mundo se sientan viajando conmigo y que no se sientan viajando conmigo y que no se sientan viajando conmigo cuáles sonidos y ahora vamos rumbo a Laja para finalizar este trayecto de ida vamos a pasar por una desparte más icónica del trayecto el puente que cruza el río Laja y veremos la desembocadura del mismo en el río Biola como dato, la ciudad de Laja no está cerca del salto de Laja, así que no se confundan no vayan a venir al pueblo de Laja pensando en que van a encontrar el salto porque no es así, harta gente cree eso, pero no, no es así al otro lado del río Laja se encuentra la ciudad de Laja y de hecho, por lo que tengo entendido, San Rosendo y Laja funcionan como una conurbación a esta altura y al final lo único que las divide es el río, es lindo el paisaje, es super lindo, hola en barro después de varias horas de viaje con paradas incluidas y charlas junto con varios momentos épicos, llegamos hasta la ciudad de Laja sumando San Rosendo y Laja hay unos 26.000 habitantes más o menos la principal actividad de Laja en estos momentos es la producción de celulosa toda esta región del Biodío está llena de forestales y acá la CMPC tiene una planta paracelulosa la ciudad está bien conectada, teniendo incluso servicios de buses directos a Santiago M-Bus por ejemplo llega hasta Laja con servicios desde Santiago por otra parte, el corto Laja demora casi dos horas desde Concepción con toda la ciudad de Laja dice Raja en Laja nosotros hicimos una detención extensa para almorzar se portó bien el tren afortunadamente, no tuvimos ningún problema y como ven el viaje ha sido puro disfrutarlo el edificio que se ve ahí es el mercado de Laja lugar donde se venden frutas, verduras pero que también tiene cocinerías y restaurantes así que ahí vamos a comer les grabé un poco de mercado como para que se hagan una idea de cómo es en caso de que tomen el corto Laja normal o el turístico alguna vez y lleguen a Laja el lugar es muy piola los chicos me recomendaron un local y almorzamos varios en ese lugar yo comí un pescado frito con arroz estaba bien rico y no era caro menos de 5 lucas incluyendo la bebida 5 lucas son 5.000 pesos por si acaso en la vuelta nos pillamos al tren 201 que era el que estaba haciendo el corto Laja normal y ahí verá nuestro querido extrazandito esta es la estación de Laja por dentro bien bonita con el mural hay que decirlo, me sorprendió el viaje de vuelta no lo voy a narrar tanto porque ya les comenté casi todo de Laja, de San Rosendo les voy a dejar una buena parte de esto con sonido ambiental con cómo era en el viaje mismo para que lo sientan suyo no les puedo llevar los aromas del campo pero por lo menos que sientan el trayecto y que lo disfruten tanto como yo también en algunas partes voy a estar en la cabina sé que he sido majadero con eso pero hay visiones fotográficas muy muy lindas que tomé en ese lugar de verdad vale la pena que las vean aunque no las relate y sobre todo si ya llegaron hasta acá en el video pues tienen que verlo, tienen que verlo por mientras disfruten del puente del río Laja que es una belleza no, esto es vida, esto es vida dan ganas de viajar, o sea disfruté muchísimo del viaje así que espero que ustedes también lo disfruten ¡Gracias! No, no, no. Todo lo bueno tiene que terminar Espero de todo corazón que hayan disfrutado del video Del viaje y que también sea un lindo registro de este viaje histórico Igual yo les he comentado que desde niño documento este tipo de cosas Antes tomaba fotos nomás Después escribía crónicas Después se me ocurrió tener el sitio web Ahora hago videos, pero siempre lo he hecho con gusto propio Como digo, hay mucha gente que viaja todos los días La única diferencia es que yo lo documento y también se los comparto Así que ojalá que lo hayan disfrutado Agradecer por supuesto al equipo de restauración ferroviaria Y a la Freddy Puff, aparte de la gente de FESUR Por todo esto fue una cuestión maravillosa, un viaje inolvidable Fue también la mejor manera de conocer el trayecto del corto Laja De conocer todos esos paisajes De viajar en esta vez que queda No, de verdad, muchas, muchas gracias Gracias a ustedes también por la sintonía Gracias a Dios por el solo milagro de existir Y poder hacer todas estas cosas que me gustan Un abrazo gigante Recuerden que pueden apoyarme comprando el libro de corte de cinta Pueden comentar, suscribirse, compartir, no sé De verdad, ojalá que lo disfruten tanto como yo Y que se transmite ese amor, ese cariño Que hemos tenido todos los que estuvimos en el tren Y también los que faltaron Porque esta gente quería ir y por distintas razones no pudo ir Ahí está el AES 17 Y uno de los UTE 440 modelo Concepción Son lindos, me gustan, no los tengo grabados por dentro Ojalá me toque en otra ocasión ¿Se acuerdan del tren 201 que vimos en Laja? Bueno, acá este tren iba rumbo a la estación Mercado La última de Talcahuano Se veía lindo este tren Igual los vamos a echar de menos cuando se vayan Un saludo a todos los que me ven desde España Yo sé que les encanta ver material de estos trenes Así que joder que lo estén disfrutando Y me despido con un pseudo mirando trenes chiquito Hasta la estación de Concepción Acá ven el tren 111 Y al otro lado estaba el tren 201 Que nos llevó desde el Arenal hasta Conce Así que ahora sí que me despido Un abrazo gigante Yo después me fui al mall Comí algo Fui al terminal Me terminé lleno en un Talcaparil Londra-Chillan Pero eso es otra historia y otra aventura Después de esto viene un video Espero, no sé cuándo lo saque Sobre las termas de Chillan Así que ahí no se despeguen Y espero que me acompañen en ese viaje también Chau, cuídense, bendiciones Chau, vuéntiquí Quując la nuestraarmilla Qued força Quenamente Quedo Queda Esperenta Queda 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 Gracias por ver el video.